Y ya saludamos a Miguel Bazán de la Cámara Paraguaya de Combustibles. ¿Cómo le va? Muy buen día, Bazán. Hola, buen día. ¿Cómo están? Y estamos expectantes ante lo que se ve venir aparentemente otra suba del precio de combustibles. Sí, la verdad que a nosotros también nos está sorprendiendo mucho la forma en que el precio internacional está subiendo. Prácticamente en un mes subió un 25% y bueno, del precio internacional del gasoil que estoy hablando. Y eso es bastante complicado realmente. Yo creo que nadie esperaba esto. ¿En cuánto tiempo tomaría la decisión de un nuevo Rajus? O sea, sería el cuarto del año, creo, ¿no? Sería el cuarto del año, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo y cuánto? Bueno, a ver, yo te puedo hablar de mi empresa. No puedo hablar de las otras empresas. Nosotros en mi empresa estamos calculando un poco todos los precios. También se suma a eso el problema de las barcazas que están llegando con media carga y que el río sigue bajando. Así que todavía estamos haciendo los cálculos y no debería ser menos de 500 o 600 baranillas. ¿Por litro y hablamos del gasoil? Sí, en general, los productos. Es decir, hablo del gasoil como, digamos, como el más influyente, entre comillas, en todo lo que es la canasta familiar y todo eso, ¿verdad? Bueno, a ver, y en cuanto al cuándo, esto se está produciendo de manera vertiginosa si es que yo me imagino que debe ser bastante rápido. ¿Una semana? ¿Menos? Sí, sí, más o menos. ¿Menos de una semana? Y menos de una semana, probablemente. Pero normalmente cuando una distribuidora, un emblema, marca unos nuevos precios, también los otros le siguen. Es decir, usted podrá hablar solamente de su empresa, sin embargo, no va muy lejos lo que vayan a resolver las otras banderas también, ¿no? Sí, me imagino que, o sea, todos tenemos más o menos los mismos proveedores, los mismos brokers que están vendiendo aquí. Todos tenemos el mismo problema del río y fijamos los precios con los mismos precios internacionales. Así que me imagino que estamos en una situación similar. Pero la carga que reciben ustedes estos días, ¿la compraron hace meses ya? ¿A otros precios? No, no, no. ¿Cómo es? Nosotros tenemos cargas, tenemos stock normalmente para un mes, un mes y medio. O sea, esa es nuestra capacidad de compra, digamos. Y los precios que se están fijando ahora, esto va a llegar a fin de mes, pero los precios son muy por encima de los 500 guaraníes que te estoy hablando. Sí. ¿Para las naftas también en la misma proporción? Es similar, no es exactamente la misma, pero es similar. Sí, en todos los tipos de naftas. Sí, correcto. No sé si traen gas, pero ¿hay algún problema con la provisión de gas? En muchas estaciones de servicios notamos que no tienen para la recarga. La verdad que yo no estoy en el tema de gas, mi empresa no importa gas, así que no puedo hablarte mucho sobre eso. Ahora, en la sumatoria de aumentos o de ajustes de precios al público en el año, ¿a cuánto llegaríamos si ahora se ajusta en 600 guaraníes más? A ver, cada empresa tiene sus propios ajustes y sus propios precios, así que mal te podría yo hablar de una generalidad, ¿verdad? ¿Cómo están los márgenes en esa cadena de distribución de los combustibles? ¿Cuánto es el porcentaje con el cual en general corresponde a las estaciones de servicios y cuánto es a las banderas, a los emblemas? A ver, las estaciones de servicios tienen un margen fijado en cuanto al gasoil, ¿verdad? Eso es, ese margen se fijó por un decreto, estamos hablando del 7,20%. Los emblemas estamos con márgenes muy, muy bajos en este momento, muy, muy por debajo de esos márgenes. ¿Solamente para el gasoil común está fijado por decreto el margen? Solo para el gasoil común. ¿Cuánto, actualmente el gasoil que se vende, ya no se compra de Petropar? No, no, ya no se compra de Petropar. Petropar importa para su propia red. ¿Solamente para su propia red? Sí, correcto. Ya, ajá. Pero tiene los mismos proveedores casi, ¿no? Tenemos los mismos proveedores, Petropar también tiene los mismos proveedores que nosotros. ¿A qué se atribuiría lo de la suba internacional y esa tendencia seguiría en los próximos meses? A ver, hay problemas con las decisiones que tiene que tomar López y Estados Unidos, ¿verdad? Hay una reunión que se está postergando ya demasiado para fijar los volúmenes de producción y los volúmenes que van a poner en el mercado. Entonces eso hace que no haya una predicción y hace que la gente esté, digamos, comprando, comprando de más, previendo, previendo esa reunión. Eso es lo que sabemos ahora. Perfecto. Pero después hay otras variables como el stock en Estados Unidos y el stock en Medio Oriente. O sea, son variables que tienen que juntarse para poder saber cómo están fijando los precios internacionales. Se entiende. Bien, señor Bazán, muchas gracias. Gracias. Gracias.